Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos aquí con un juego YOLI 3, un juego que ya varios de vosotros conocéis Y la verdad es un juego que Lo he probado, pase la noche 1 Y pues está guay la verdad Me ha gustado Y Me gusta Bueno, yo como les dije, pase la noche 1 Pero, quería hacer como un YOLI 3 Capítulo 2 Pasar El minijuego Con ustedes Vamos a continuar Para que estén en el minijuego ¿Qué pasa? Ok, tenemos que ir al canal Ok Flush, leak, ignite El minijuego Vamos a terminar Dice que espero mucho moriré por que si espero mucho a ver que pasa que dice dice que tendra que reiniciar el sistema creo que tengo que hacer eso si 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 no no dice que tampoco puedo presionar tanto un momento quita para atrás y ¿Vamos a un segundo? ¿Te das, coño? ¿Te das, coño? ¿Pero un segundo? ¿Es que está? Uh, está cerca. ¿Trés? ¿Acto? Se cayó la cámara Vamos a ver Para atrás Para arriba no, no es muy difícil Vamos bien Los sonidos que hace son muy terroríficos Vamos bien, vamos bien Vamos A mi me ha demorado mucho Estaba muy cerca Estaba muy cerca Menos fácil, fácil, fácil Uy, me faltó solo uno Por arriba No No, no, no Me faltaba solo uno Me faltaba solo uno No mames Ok Bueno Lo volvemos a intentar No importa Lo volvemos a intentar Lo volvemos a intentar No importa La segunda La segunda la vencilla La segunda la vencilla La segunda la vencilla Vamos, vamos La segunda la vencilla La segunda la vencilla Yo voymos Un minuto Ah Vamos a intentar Abrir Vale ¿Qué Corta? No, no Ya si Vamos a intentar Para y para atrás y y y atrás para atrás para arriba no ah, una madre fíjense, estaba acercando mucho allá para atrás para atrás hola, merda no malo, a ver, a ver, esperamos un segundo dale, no no mami, ya morí un segundo más la tercera es la vencida vamos la tercera es la vencida la tercera es la vencida, pues la tercera es la vencida la tercera es la vencida vamos, vamos, rápida ok, ya eh, tío, pero no sé si todo esto rápido de una, vamos a hacer ya de dos es que ya uno se confunde no para atrás fichiculero para atrás no sé en qué va el video pero vamos a hacer la última la última, última no hago más la última si no la pasamos le faltaba solo uno solo uno en el video no lo no 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 Ok, ya creo que lo hacemos. Dale pues, chico. No voy a hablar mucho porque tengo que concentrarme, entonces no puedo hablar mucho porque llegamos. No voy a hablar mucho. No voy a hablar mucho. Soy tonto. Le voy a resetear. No voy a hablar mucho. 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 Bueno, chicos. He acabado el minijuego. He logrado acabar el minijuego. La verdad es que estuvo muy dificil. Y bueno. Ya hablamos de que es lo que toca hacer. Muy bien. 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 Bueno, chicos. Perdón por eso. Hemos adivinado. Hemos adivinado. Y bueno, chicos. Hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues, adiós. No. 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 No.